Bienvenidos aquí en online, el canal de los agentes físicos. El día de hoy revisaremos los conceptos y generalidades de la terapia ultrasonica. Pero antes de dar inicio quisiera agradecer a la empresa Andover Chile por su continuo apoyo en el proceso de enseñanza en materia de agentes físicos y en especial su apoyo con nuestro canal. Próximamente realizaremos cápsulas, tutoriales de todas las técnicas en agentes físicos que nosotros realizamos en nuestra práctica. Comencemos con terapia ultrasonica. La terapia ultrasonica o el tratamiento mediante ultrasonido es un tratamiento en el cual se busca vibraciones mecánicas con frecuencias superiores a 20 kilohertz. Las frecuencias más utilizadas en fisioterapia van entre los 0,7 a los 3.3 megahertz y esto es para poder maximizar la absorción de la energía sonora a una profundidad entre 2 a 5 centímetros. En relación a los conceptos y generalidades veamos lo siguiente. Primero, producción del ultrasonido. Para poder producir la onda ultrasonica se requiere de la vibración de un material y al observar la imagen podemos identificar un circuito eléctrico que está controlado con un microcomputador y que a su vez cierto se vincula con un generador y un amplificador. Este sistema es capaz de poder suministrar corriente eléctrica para poder transformarla en energía mecánica y esa energía mecánica es la que nosotros conocemos como la onda ultrasonica. Ahora, como bien menciona, se obtiene una onda mecánica longitudinal de alta frecuencia. Para comprender la generación de la onda ultrasonica necesitamos conocer el concepto de efecto piezoeléctrico. De manera sencilla este efecto se genera cuando se aplica presión sobre un cristal, el que puede ser un cuarzo, titanato de circonio de plomo o titanato de barrio, produciéndose una diferencia de potencial eléctrico sobre su superficie, tal como aparece en la ilustración. Un ejemplo de este fenómeno es el que ocurre con un encendedor, en el cual haciendo girar una rueda dentada o comprimiendo un cristal se genera la liberación de una chica. Como ya entendimos el efecto piezoeléctrico, tenemos que establecer cómo funciona realmente el ultrasonido. Y el ultrasonido funciona con el mecanismo inverso, el cual se conoce como efecto piezoeléctrico invertido. Esto significa que en vez de aplicar una presión sobre este cristal, ahora se le suministra una corriente eléctrica, el cual va a generar una deformación del cristal, produciendo una vibración. Y esa vibración se va a traducir en una compresión y descompresión o rara refracción, tal como se ilustra en la imagen en el cual al modificarse el tamaño del cristal se emite una onda sinusoidal de compresión y descompresión. La impedancia es otro concepto que hay que tener presente y se refiere a la resistencia que opone un medio a la propagación de las ondas sonoras, siendo equivalente a la impedancia en un circuito eléctrico. Esto significa que ese medio actúa como un disipador de energía. Todos los tejidos presentan una impedancia al paso de la onda sonora. La impedancia específica de un tejido será determinado por su densidad y elasticidad. Para que la transmisión de la energía sea máxima a partir de un medio a otro, la impedancia de los dos medios tiene que ser la misma y por lo tanto la reflexión que se produce en la interfase será reducida al mismo. Cuanto mayor sea la diferencia de la impedancia, mayor será la reflexión que se producirá y por tanto menor será la cantidad de energía que se transfiere. Otro concepto importante en el ultrasonido es la potencia y la intensidad. En relación a la potencia, la fuerza de la onda del ultrasonido se determina por la cantidad de energía o potencia acústica por unidad de tiempo, producida por un transductor y se mide en vatios, mientras que la intensidad es la potencia por unidad de área de cabezal y se expresa en Watt por centímetro cuadrado. Según la OMS, se acepta como máximo 3 Watt por centímetro cuadrado como energía máxima disponible. Bien, otros conceptos que están relacionados a la aplicación de la terapia ultrasonica es la intensidad promedio en el espacio, la intensidad PIC en el espacio y el BNR. En relación a la intensidad promedio en el espacio, o SAI, es la intensidad promedio sobre el área de superficie, o ERA, bien, o del transductor y se expresa en Watt por centímetro cuadrado. En cambio, la intensidad PIC, bien, o el SPI, es la intensidad máxima sobre la superficie del cabezal. El coeficiente de no uniformidad del AS, o BNR, es una relación que va a existir entre el SAI y el SPI, y este valor va a estar identificado en el equipo, preferentemente en el cabezal. Entonces, como el BNR, bien, es este AS no uniforme que se entrega, bien, en el cabezal, nosotros podemos distinguir en la siguiente ilustración cómo el AS ultrasonico no es una onda longitudinal simétrica, sino más bien es una espiga con mayor intensidad en el centro. Eso significa que podríamos identificar el PIC, bien, como también una intensidad promedio muy cercana al cabezal. El BNR, como es un coeficiente de no uniformidad, se va a expresar en proporción. Eso significa que si el BNR que aparece en el cabezal dice 5 es a 1, significa que cuando el SAI está fijado en un Watt por centímetro cuadrado, el SPI es aproximadamente de 5 Watt por centímetro cuadrado. ¿Qué implicancias tiene esto? Que al momento de aplicar ultrasonido, no toda el área que está contenida en el cabezal y que a su vez va a estar contactada con la piel de nuestro paciente, va a recibir la misma cantidad de energía, sino que podríamos identificar que la zona central del cabezal es donde más energía se va a suministrar. Y eso implica que los distintos valores o espigas, cierto, que se generan alrededor del PIC, cierto, van a tener valores intermedios. Ahora, el mejor valor de BNR que se propone es de 4. Ahora, si nosotros por ejemplo dividimos en tres partes un cabezal, nosotros vamos a poder identificar que el PIC se va a encontrar en el tercio medio y que ese punto máximo de intensidad no siempre va a incidir en el mismo punto, sino que va a tener más bien un componente rotacional. Por eso es importante que cada vez que utilicemos el ultrasonido, preferentemente con intensidades muy altas o con ciclo de trabajo del 100% o mayor al 50%, sería importante considerar mover el cabezal para evitar que esa máxima intensidad sea suministrada en un punto específico, bien de un tejido o a nivel celular de una célula en particular. Forma de emisión. La forma de emisión en ultrasonido se relaciona si el ultrasonido se entrega de manera continua o de manera pulsada. La gran diferencia entre ambas, si bien se puede determinar por el hecho de que la emisión continua es una entrega de energía acústica de manera ininterrumpida versus una aplicación pulsada dividida en pulsos, la forma de emisión va a determinar parte del efecto. Si bien el sonido es una onda mecánica, tanto la emisión continua como la emisión pulsada la van a tener, pero cuando la emisión es continua, su efecto se asocia a el incremento de la temperatura, mientras que la emisión pulsada no necesariamente. Se establece según la literatura que para que un ultrasonido no genere incremento de la temperatura, el tiempo en el cual se entregue la onda ultrasonica tiene que ser en una emisión pulsada al 20%. Otro concepto que está vinculado a lo anterior es el ciclo de trabajo, el cual es una proporción o es un porcentaje del tiempo total del tratamiento en el que el ultrasonido se mantiene activo. Eso significa que si la emisión es continua va a representar un ciclo de trabajo del 100%, tal como lo podemos visualizar. En cambio, en la emisión pulsada este es un valor inferior al 100% o una proporción que se puede dividir entre 1 es a 1, 1 es a 2, 1 es a 3, 1 es a 4 o 1 es a 9, o dependiendo de cómo el equipo lo presente. En relación a la emisión pulsada ya habíamos mencionado que para que sea totalmente térmico, el valor que se recomienda es de un 20%. Eso significa que cualquier valor por sobre el 20% puede generar algo de acumulación de energía térmica. Otro concepto importante es el ERA o área de radiación efectiva, el cual está vinculado al área del transductor que efectivamente emite la frecuencia ultrasonica. Ya que el cristal emisor no vibra de forma uniforme, el ERA siempre va a ser menor al tamaño del transductor y esto va a estar determinado en el propio cabezal. El ERA va a estar vinculado con el cálculo del tiempo del tratamiento, pero es importante considerar lo siguiente. Si el tratamiento va a estar asociado al efecto térmico, es necesario tener presente que si el área de tratamiento es cuatro veces mayor al tamaño del ERA, es preferible utilizar otro medio de fisioterapia. ¿Por qué? Porque si tengo un área muy grande para poder hacer la aplicación del ultrasonido, por ejemplo una aplicación en los discos tibiales, el tiempo de tratamiento también se incrementa. Es mejor, ¿cierto? Es preferible utilizar otro medio, ya sea una técnica superficial de termoterapia o la aplicación de diatermia. Otro efecto asociado al ultrasonido es la propiedad del aso. Y la propiedad del aso ultrasonico está vinculado a el campo cercano o campo lejano. El campo cercano o zona de Fresnel dice que es donde se produce el fenómeno de interferencia y esto está vinculado al BNR, donde observamos que vamos a tener una espiga, ¿cierto? De señal ultrasonica con distintos valores y podemos identificar un promedio como un pique. Eso significa que vamos a tener una gran cantidad de energía sonora. Acá, ¿qué vamos a encontrar? La reflexión, la refracción y la absorción, como también la ausencia de divergencia. Se establece que todos los efectos del ultrasonido se generan en el campo cercano. Ahora, el campo lejano o zona de Fernhofer dice acá hay ausencia del fenómeno de interferencia y eso está asociado a la absorción que se generó en el campo cercano como a la pérdida de la energía mientras la onda sonora empieza a atravesar los tejidos. Bien, en relación al campo cercano y lejano, bien, tenemos un dato súper relevante que hay que tenerlo presente que está asociado a la interferencia. Si bien en el campo cercano tenemos la reflexión, la refracción, ¿cierto? Y la absorción, tenemos que la energía en esta zona puede incrementarse entre 12 a 15 veces y eso está asociado porque a medida que la onda sonora, ¿cierto? Empieza a penetrar los tejidos, empieza a haber reflexión, absorción, bien, y refracción, la onda ultrasonica va perdiendo capacidad de penetrar. Ahora, si hacemos un corte, en este caso frontal de la onda ultrasonica, podríamos identificar los distintos niveles de intensidad en la cual se puede observar bien que la onda sonora empieza a ser emitida. De hecho, se establece que la longitud del campo cercano va a depender del diámetro del cabezal como también de la longitud de onda. En el caso de tener un cabezal de 5 cm2, el campo cercano mide unos 10 cm de largo. En el caso de un cabezal de 1 cm2, el campo cercano mide aproximadamente de 2 cm de largo cuando ocupamos un cabezal de 1 MHz. A los 3 MHz dice que el campo cercano es tres veces más largo porque la longitud de onda es proporcionalmente más corta. Estos valores en realidad hay que tener desde el punto de vista técnico, pero al momento de aplicar nosotros vamos a ver según la evidencia científica que cabezal es el que más se utiliza. Ahora, el coeficiente de absorción es otro factor que hay que tener presente y este coeficiente de absorción va a ser distinto para todos los tejidos y mientras más contenido colágeno o proteico tenga tal tejido, mayor será su coeficiente. Ahora, el coeficiente también va a estar determinado por el cabezal. Eso significa que a mayor frecuencia el coeficiente va a ser mayor. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, mientras más proteína tenga mi tejido, mayor absorberá la onda ultrasonica. Bien, si bien ya habíamos establecido este coeficiente, hay que tener presente que este coeficiente va a estar asociado también a la atenuación. ¿Por qué? Porque mientras más denso sea el tejido, mayor atenuación tendrá. ¿Eso qué involucra? Que si yo tengo una cicatriz, por ejemplo muscular, y estoy tratando de llegar un centímetro de profundidad más allá de esta cicatriz, probablemente esta presencia de tejido más fibrótico va a hacer que la onda ultrasonica se refleje más y evite que ésta sea penetrada. Por eso hay que tener presente al momento de hacer las aplicaciones dependiendo de la condición de salud o el deterioro que yo quisiera intervenir. Ahora, la frecuencia va a estar relacionada con la profundidad y con la temperatura. Ya habíamos establecido que un cabezal de 1 podría penetrar cercadamente hasta 5 centímetros, mientras que un cabezal de 2 hasta 2 centímetros. En relación a la temperatura, nosotros también habíamos conversado que el cabezal de 3 puede aumentar mucho más la temperatura de lo que hace el cabezal de 1. En el próximo video relacionado a terapia ultrasonica parte 2, vamos a explicar parte de los estudios que se han realizado donde determinan que el cabezal de 3 es el que se debiera utilizar para efectos térmicos. Otro concepto relacionado al ultrasonido es la refracción y la reflexión. La refracción es el cambio de la dirección de la onda cuando atraviesa una interfase, por ejemplo, la piel, la grasa o la fascia. La reflexión es la redirección de un aso incidente con un ángulo igual y opuesto al ángulo de incidencia, tal como se observa en la imagen, donde el aso ultrasonico, cuando penetra y se encuentra con un tejido de mayor densidad, se va a devolver. Ahora, en este movimiento de reflexión puede ocurrir que la intensidad se incremente y por eso hay que tener cuidado al momento de utilizar intensidades muy altas y dejar el cabezal de manera estática. La reflexión es alta en aquellos tejidos con mayor resistencia al paso de la onda y el 35% de la reflexión se produce en la interfase tejido blando hueso. Entonces, como ya vimos, la señal ultrasonica cuando empieza a penetrar las distintas interfaces va cambiando dirección, se va devolviendo debido a la reflexión, pero además se sigue absorbiendo hasta llegar al tejido al cual yo quiero intervenir. Lo importante acá es lo siguiente, cuando nosotros vamos a hacer una aplicación y la hacemos perpendicular al plano, el 100% de la onda se va a suministrar, de ese 100% el 25% se va a devolver por medio de la reflexión y el 75% será absorbido o penetrará. En cambio, si nosotros hacemos un cambio de angulación en la aplicación, por ejemplo, mayor a 15 grados, el 75% se reflejará, mientras que el 25% se va a refractar y correrá paralelo a la piel en lugar de atravesar. Y esto podría generar que el efecto terapéutico no se obtenga bien y no se cumpla. En relación al gel, el gel va a ser el medio que nos va a permitir disminuir la reflexión entre la interfase aire y piel y eso va a favorecer la penetración. De acuerdo a la imagen que tenemos aquí abajo, que es cortesía del profesor Tim Watson, menciona lo siguiente. Si nosotros no tuviéramos gel entre el cabezal y la piel, el aso ultrasonico que está siendo emitido se reflejará casi en un 100%. De hecho, algunos mencionan que al devolverse podría redireccionarse nuevamente al cabezal y podría dañarlo. En cambio, si nosotros colocamos un medio de acople como el gel, el aso ultrasonico puede penetrar sin ningún problema. ¿Cuáles son las características de este gel o medio de acople? Primero que tiene que ser químicamente inerte, salvo que se quiera hacer una aplicación de sonoforesis y este gel tenga algún principio farmacológico. Debe ser estéril, no debe absorberse con facilidad. Debe ser fácil para poder propagarse en la piel y no debe ser irritante. Y además tener ausencia de burbujas, porque como ya vimos, el aire podría incrementar la reflexión. Bien, con esto damos por término esta primera parte de terapia ultrasonica y los invito a poder revisar el próximo video donde revisaremos los efectos asociados al ultrasonido y posteriormente una tercera parte que veremos la evidencia. Les doy las gracias por escuchar y poder seguir este canal. Nos vemos.